¡Excelente! Estamos comenzando una nueva noche, esto es No Culpes a la Noche en Verano y hoy las mujeres nos tomamos el escenario. Sí, poder femenino, es verdad. Sí, poder femenino absoluto y con... Ah, bueno, Helmut, también Helmut. No, pero estamos hablando de escenario, Helmut. A ti no te da ni para... Quien pone el rostro acá, hoy es poder femenino. Sí, es que es bonita. El romanticismo se toma, no culpes a la noche. No, y vamos a aprender focata. Ay, también, porque tenemos dos tremendos invitados, estamos con Kike Neira y Andrés de León. ¿Cómo te vas? ¿Cómo están? Muy bien. Más que focata, dijo. Tú eres más como relajado para venir a la tele, pero el Kike Neira... ¿En serio? ¿Se cuesta un poco? Ah, ¿en serio? ¿Más relajado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a ti te invitan harto a la tele? El Kike como que es más selectivo, ¿o no? Sí. No sé, nada. No, pero... Nos sentimos muy honrados, entonces, que está aquí, por supuesto. Claro, no, pero de todas maneras, es que Andrés tiene una carrera... Yo me acuerdo de imágenes, tengo imágenes, recuerdos de Andrés cantando niñitos en la tele. Sí, ¿partís chiquitito? Tú partiste los seis años. Los seis años, sí. El sábado gigante. El sábado gigante. Es el plan infantil, ¿no? El sí, el plan infantil. El gordito de Chasquilla que cantaba toda la semana. Pero ya vamos a ir... Mira, ah, las tenemos mentiras. O sea, estamos hablando de un niño explotado aquí, hay una denuncia. Ojo, ojo, explotado, pero yo feliz de que así fuera. Era espacio y ventana para ti, claro, obvio. Bonito. Qué hue... El chimuelo. El chimuelo. Qué buen niño, ¿no? Ya me lo habían dicho ya, ¿eh? Ya me lo habían molestado por chimuelo. Qué suerte, Andrés, tener imágenes, registros de cosas así tan límites. Tenía la suerte de que mi tío tenía un VHS que grababa toda la semana a su sobrino regalón, por supuesto. El VHS. De hecho, partió en Betamax, ojo. Hay harto tiempo para atrás. Oye, yo salía a esa edad en la tele. ¿En qué programa? ¿Dónde? Si yo también tengo una historia con la televisión, lo debería reconocer. No, cuente, cuente. Lo voy a reconocer esta noche. En exclusiva, para no... En exclusiva, pero búsquenlo, mira, los que tengan la posibilidad. Yo, como a la misma edad de Andrés, yo salí en el bochinchero. ¡Boche! ¡Bochinchero! Dejaste el chupeto, ¿no? No, ya lo había dejado cerrado. ¿Haciendo qué? Salí con... fui con mi colegio, con mi escuela con número. Muy bien. Desde la granja fui desde... Le voy a nombrar, saludos para la E561, donde yo estudié de niño. Estaba como en tercero básico. ¿Es el barrio San Diego? ¿El barrio San Diego? No, eso está allá en el límite entre lo que en esa época era la comuna de la granja y la cisterna. Estaba justo en el límite. Creo que esa calle Echeverría se llama. Lindo, lindo, lindo. Me acuerdo con esa fonita. Ellos nos llevaron a los bochincheros y yo... De entradita dicen... ¿Quién quiere concursar? ¡Yo! ¡Yo! Salté al toque. Canapé en todas. Y salí y me tocó como liderar un equipo que era un juego bien sencillo, que era tirar la cuerda. Y ganamos con mi equipo. Me acompañó Alejandro Salazar, a quien le mando saludos. Compañero, que ese día tenía el pie con Yeso. Porque había tenido una lesión. Y nos regalaron... ¿Cómo te pasaste? Los típicos premios, con el canastito, con productos y todo. ¡Ay, no! Y yo cuando veo los productos digo... ¡Uy, qué rico! Y lo que más me gustó fue el canasto. Cuando salimos de pantalla nos llevan al backstage y agarran el canasto y dicen... ¡Ya, ya, 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 ya era una bolsita! ¡Aaah! ¡Y yo mi canasto! Oye, Quite, pero no tenemos imágenes tan antiguas, pero esta es del 98. Pero esa no soy yo. Esta es del 98. Esa no soy yo, estoy bueno. Esa no es tú. No, esto no son los bochincheros. No, esto fue en el Pase a lo que pase, conducido por Karen Duggenweiler y Felipe Camiro Haga. ¡Ay, sí, sí, soy yo! ¡Mira qué bonito recuerdo! ¡Ay, qué niño! Sí, porque nosotros nos tocamos en bambú. En bambú. Bambú, el comienzo del... Año 94, 95. ¡Súbela! Y dice... Buena canción a esta ciudad. ¡Qué clásica! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! ¡Tú sabes que es verdad! ¡Tú sabes que es verdad! ¡Tú sabes, tú sabes! Ahí tienen el... ¿Cuánto sería eso? ¿El 20 Years Challenge? No, está bien. ¿El 20 Years Challenge? Noventa y nueve. Pero estáis mejor ahora. 2019. Estáis mejor ahora. ¡Oye! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! O sea que los dos partieron... ¿El 20 Years Challenge, Helmut? Los dos partieron de chiquititos. ¿Hasta dónde te llega el pelo? Que perdón la curiosidad. No lo resisto. Oye, me sé que andaba con un indore en la cabeza. Sí, pero... ¡No! ¿Con un qué? ¡Ay, un indore! No, no, no. ¿Viste que dijo que íbamos a prender más que una fogata hoy día? No, sí. Siempre, siempre... Ahí está, ahí está el challenge. Ya, ok. ¿Quieres saber qué es lo que pasa ahí? Ya, ok. Sácate el gorro. No. Voy a hacer solo porque... Ahí. Estoy aquí... Pero pon las dos imágenes, pon las dos imágenes. Ok, ahí está, me llegaba acá. Claro. Ahí voy. Nunca ha cortado. Y no tenía ganas en la barba. Nunca ha cortado. Nunca ha cortado. Bueno, se ha ido cortando porque... ¡Oh, mentira! ¡Ay, Dios! ¡No, no te creo! ¡Wow! ¡No te creo! No, sé, 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 muy sé. ¿No te duele? ¿Es incómodo para dormir o...? No, es que yo he vivido así y... Ahí está, a ver. Voy a hacer crossfit con ese... ¡Ay, déjame tocarlo! Déjame tocarlo. Claro. ¿Tú, tú, Carlos? Toque nomás, toque. ¡Qué rico es eso! ¡Ay! ¡Oye, sí! ¡Ah, no! ¡No, Katy! ¿Pero qué se siente, Katy? Ay, pero es que es bueno enredarse en esto, ¿no? Bueno, sí. Para la gente que está en la casa, ¿cómo podríamos describir? ¿Qué se siente? ¿Pero cuánto mide? Es que uno podría enredarse. Bueno, yo mide unos 74 y algunos ya tocan el suelo. ¿Y nunca te lo has cortado? Unos 75, claro. Desde hace como 25 años, menos Katy, que dejé de cortarme el pelo. Se me ha recortado alguno cuando topa en el suelo y alguno por ahí, hace algún tiempo andaba con un dolor de cuello medio pesado. El médico me dijo que probablemente tenía que ver con el largo del pelo. ¿Por qué le dito se mide? Y me corté un poquito. Me recorté algunas puntitas. ¿Pero nunca se ha quedado enganchado en ninguna parte? Una colita. Le corté una colita. Pero nada, cosa poca. Una colita, una colita. ¿Cómo? Oye, una colita, po. Ah. ¿Se ha medido alguna vez? ¿Para mantenérselo? No. Es muy difícil. Mira, Katy, hay muchos mitos. Ah, o me vivo. Existe muchos mitos, pero realmente yo trato de cuidar mi pelo de la manera más normal posible. ¿No me da? Ah, sí, sí me da. En el verano, del lado de lo más posible, en el invierno tengo más cuidado porque me puedo resfriar. Claro. Oye. ¿143? Bueno, pero contando la vuelta yo creo que es más. Sí, parece que un metro setenta. Sí, llegaba al suelo de ese metro setenta. Un metro setenta. Uno es así, yo es algo que sentí de muy cabro, de muy joven. Dije, bueno, yo quiero, siento en el rastafarismo algo que en realidad refleja lo que yo creo. Siempre me costó, y aquí, ojo, que no se malinterprete, siempre me costó creer en este Jesús tan idealizado que tenía las religiones cristianas occidentales. Entonces, yo a través del rastafarismo descubrí esta otra historia del cristianismo más antigua que está relacionada con el cristianismo ortodoxo etíope. Y en el fondo, ahí está la base para entender el rastafarismo, ¿no? Y que tiene una visión totalmente distinta donde sí hay ángeles negros, ¿me entendí? Ah, buenísimo. Y eso a mí me gustó desde siempre. Y me, y nada, y me quedé ahí y he ido nutriéndome de eso y a eso vino mi carrera como músico y mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre rasta y dreadlocks? No, el dread es el pelo así que deja, ¿no? La mota. Ah, claro. Y rasta es personas que creen en lo que yo acabo de decirte. Ah, ya, como una cultura. Pero qué bueno que lo digas porque no todo el mundo sabe de qué se trata. Ahora, Andrés de León también fue chascón. Sí, pues. Sí, pero el pelo bien largo. Hasta más abajo del potito. Sí, sí, sí. ¿Eso en qué época fue? Eso fue el 94 al 97, más o menos. Que se ocupaba el hombre con pelotas largas. Cuando estaba ahí en el disco de anclado. Mira, Andrés. No, si tenía mi pelito largo. Mira, mira, mira. Oye, Ricky Martin queda chico. Sí. Sí, mira. No, si tengo mi pasado, es que yo era como la rebeldía en este caso contra el sistema. Ahí ya estoy en vivo. Porque en el colegio... Ya estoy en vivo. Ahí ya estoy más, como un poquito más cercano ahora. Y era como que siempre quise tener el pelo largo en el colegio y no te dejaban. Era como que te revisaban, a ver, que no llegue al cuello la camisa. Y corteselo y decimos anotación. Vivíamos en un Chile que era así. Muy desacto. Quería la uniformidad en todo. Que nadie se saliera del marco porque era peligroso. Oye, Andrés, pero qué tan importante... Perdón, qué tan importante del pelo. Aquí estamos hablando de dos personas que les importan mucho su cabello. Y para Andrés, mira. ¡Qué salida! Eso es el lanzamiento de su cupida. No es la misma camisa por ese caso. Es en la otra camisa. La misma es la misma. Siempre me gustó esa canción. Muy buena. A ver, súbela, súbela. Su cupida es muy buena. Y roquero, ¿ah? Mira la cantidad de gente. Sí, por supuesto. ¿Y en qué momento te conviertes en baladista? Yo creo que el mundo me llegó a sellar. Me gusta eso tuyo. ¿Y ya no te ha incorporado eso? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. De hecho, yo siempre he sido de alma muy rockera. Lo que pasa es que la música te va llevando por diferentes lugares. Y de hecho, mi música, cuando tú la escuchas, te das cuenta que tiene mucha raíz desde la balada rockera, más que desde la balada más poca. Entonces, hay como, hay una cercanía muy grande con el rock. ¿Y por qué tú no internacionalizaste? ¿Cacha cómo lo dije? Y dije de correo. A ver, internacionalizaste tu carrera. Sí lo hice. Y decir internacionalización. Yo sé que estuviste un tiempo en Estados Unidos. Más que un tiempo, cinco años, yo lo considero que es un tiempo alto. Un lustro. Una carrera universitaria. Pero hubo un retorno ahí, ¿volviste? Sí, volví a Chile. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Empecé a extrañar. Mira qué locura. Claro, sí, eso te pasa realmente. Empecé a extrañar a mi gente. Empecé a extrañar mis costumbres. Muchas cosas que la gente no se da cuenta, porque en ese momento vivir en el extranjero era estar solo. Y entonces te tenés que bancar muchas cosas muy solos. Aparte yo siempre he sido muy de clan, de familia, entonces me costaba un poquito enfrentar ese día a día. André, ¿y sientes que en esos cinco años que estuviste afuera lograste todo lo que querías o te quedó alguna deuda pendiente? Logré aprender todo lo que quería, pero me quedaron mil deudas pendientes. Sí, pero ahí hubo una renuncia fuerte. Sí, hubo renuncia también, así que... ¿Cómo así? O sea, lo que pasa es que yo me vengo de Chile y dejo una carrera, un proyecto importante, sí. Pero a lo mejor si te hubieses quedado podría haber sido un Luis Fonsi. Mira, siempre pueden estar las dudas, pero sabes que yo no me arrepiento de nada. Creo que todas las decisiones que uno toma tienen un porqué y en el momento que estaba viviendo yo creo que era lo más adecuado. Era lo que tú finalmente necesitabas. Y de hecho creo que volver a Chile me hizo saldar una deuda pendiente que tenía con mi país. Ah, bueno, perfecto. Que era hacer lo que yo sabía hacer en mi país, darme a conocer como cantante, hacer giras, vender mi primer disco de oro. ¿Te traigo una peineta, Quique? Claro, no las veo hace como 25 años o sí, pero... Oye, bueno, queda solo un mes para que comience el Festival de Viña y es algo que ustedes tienen en común. Quique, lo visitaste con Gondwana. ¿Qué cosa? El Festival de Viña. Ah, claro. Pero, ¿te quedaba esa deuda pendiente de visitarlo tú como solista? En solitario, claro. No es como una deuda, lo que pasa es que es el Festival de Viña tan importante que es renombrado en todos lados, sobre todo en el continente. Entonces, después de haber... Yo tenía un paso cuando estaba en mi época en banda, un paso tan exitoso. Si yo hubiese desaparecido de la escena después de aquello, yo entiendo no volver a ese tipo de escenarios. Exacto. Pero ya han pasado, imagínate, como... Voy para 20 años desde esas presentaciones. Sí, claro. Y yo, de alguna manera, he logrado seguir vigente. Entonces, como que tú decís... Igual si se le da oportunidades a otros inventos, no quiero hablar mal de otros. Ya, pero... Pero no, no. Se le permite vitrina a otras músicas y a otros que tú decís... Sí. Habiendo tanto artista bueno en Chile, ¿por qué no quererlo un poquito más nosotros? Estoy súper de acuerdo contigo. Aparte que ustedes tienen un público importantísimo y no menor. O sea, de pronto se subestima la gente al público. Tal cual. Claro. Claro, hay mucho de eso. Tremendo seguidor. Igual que Andrés, tú también estuviste en el Festival de Viña. Estuve en el 96. Tenemos las imágenes a ver. Parte del jurado, mía. Qué lindo. Vamos a pasar inevitablemente, Andrés, vamos a pasar por algo ahí. No, cállate, cállate, cállate. Ok, ok. No se calle en nada. No, pero qué veo. Yo pensé que ya la tenía preparada. Acá no hay censura. Quique, acá no hay censura. Acá no censuramos a nadie. No, nada. A mí qué. Yo no me acuerdo de nada. Muy buen show. A ver, súbela, súbela, súbela. Qué gracia. ¡Actor, ya! Está harto Tío Nacho ahí, ¿eh? ¿Antonio? Sí, lo conservo hasta el día de hoy el mismo champú. Tío Nacho. ¡Fuerte! Mi loco amor de verán. No sé si aquí mi loco amor de verán. ¿Lo que está ahí? Es más rockero, esto es más rockero. Claro, esto es un power ballad. Sí, power ballad. Oye, hagamos algo mejor. Hay dos guitarras. ¿Para qué nos vamos a quedar con estas buenas ideas? Tan antiguas. Y hagamos un envío acá con esa canción. Qué buena canción, esa. Ay, qué me encanta. Esa canción como que inspira. Ay, tantos amores de verano. ¿Sabes qué? ¿Qué son chiquillas o algo así de amores de verano? O sea... ¿Quién no tuvo amores de verano? Porque yo estaba pensando en la mía también. Están viviendo uno quizás. ¿Y qué te inspiraste, Andrés, para esta canción? Desgraciadamente, esta canción no es mía. Es de Juan Andrés Basandón. Perfecto. Pero finalmente la canción es como que fuese mía. ¿La escuchaste y te sentiste identificado en algún verano en especial? ¿Sabes qué? Más que sentirme identificado con la historia, siempre supe que la canción iba a ser un éxito. Oye, pero no hay como los amores de verano. Perdón, estamos en pleno verano. ¡Ay! ¿Qué pasó? Me vino como un déjà vu. Vamos con esa canción. Ay, cuántos amores. ¿Ok? La guitarra va un rato, ¿no? Claro. La fogata, la fogata. Préndete la fogata. Sí, 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 sí. Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no. No puedo olvidar de mis besos, las promesas que hubo allí. Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no. No puedo olvidar un sueño estar Que el año próximo estará Junto a mí ¡Ay, que me encanta! ¡Cómo me enamoraste! ¡Qué bonita canción! Oye, Quique, yo quiero un millón de cosas buenas. ¡Ay, Quique, por favor! Un millón de cosas buenas. ¡Claro, claro! ¡Eh, eh, eh! Esta que en el 2006 gané como mejor compositor por esta canción. ¡Exacto! Una canción que me ha traído muchas satisfacciones. Me fascina. Voy a ir con su tercera estrofa. Vamos. ¡Fréndete uno! ¡Sácate uno! ¡Sí, censura! Bueno, ¿y ya? Un millón de cosas buenas Que rompa todas las barreras Para que florezcan las praderas Perdona mi buena intención Educación para el que quiera Ser un doctor o abogado Ojalá lo brinde el Estado O rock and roll Para el que es más vago así De aquí soy yo al fin y al cabo Es objetivo mi canción Justo antes de dormir Yo hice esta canción Por un millón de cosas buenas Que quiero para el hoy ¿Y el toro qué dice? ¡Toro juntos! ¡Toro juntos! Un millón de cosas buenas Yo le pedí a Dios para los dos Y dice Un millón de cosas buenas Yo le pedí a Dios para los dos Y que lo cante la gente Dice Dice Un millón de cosas buenas Yo le pedí a Dios para los dos Yo le pedí a Dios para los dos ¡Qué buenísimo! Grande, Kike ¡Qué buena canción! Te tenemos un recuerdo, Andrés Que bueno, vamos a seguir que está regando Andrés, te tenemos un recuerdo ¿Qué pasó con esta imagen que vamos a ver ahora? A ver, llegamos A ver A ver Andrés de León Maestro Ahí estamos Sí, bien Un debut Un saludo Para la quinta, para toda la casta La casta de la casta La casta de la casta La casta La Gerhard Ballet La traba, guitarrista Es muy buen guitarrista Sí, buenísimo Sí, rockero Toca en boa ¿Vos es una banda? Sí Bueno, cualquiera A cualquiera le puede pasar Lo que me va a pasar Pero ¿Qué fue lo que pasó? Me pegué un porrazo ¿Te caíste? Sí, me pegué un porrocillo Prepárense Porque lo que viene Es muy bueno Vamos a comerciales Y volvemos A ver Ah, pero lindo recuerdo Tengo un recuerdo maravilloso De Viña Ay, el grito del poder Ay, la gente pensó que Si no, pues era backstage Entonces salía en las pantallas Ahí en Viña Y la gente seguía gritando A mí me gustaba eso De la concha acústica La concha acústica Sí, aparte que el público A ver, yo estaba en Viña Tuve la oportunidad De poder cantar con Luis Fons Y con Albert Hammond En las versiones más nuevas Toma Y es muy distinto El público antes era otra cosa Era como un tsunami de gente Bueno, y antes la antorcha Era, se prendía con Antorcha Así es O sea, papeles de diario ¿Cachai? Sí, por favor Y dicen que los premios Como que los regalan Como que a todos ya Le están dando premios Un poco así El monstruo ya no está tan monstruo Lo que pasa es que Voy a decir algo Dígalo, por favor Nada personal No tengas miedo Yo siento Desfójate de los miedos La salsa, la cumbia La cumbia Hay salseros increíbles Que no han venido Tremendo Y salseros muy buenos Hace unos años vino Don Oscar de León ¿Tu tío? Mi papá Mi papá Vino Don Oscar de León Oye, Oscar de León Tiene una carreraza Pero es un artistazo Estuvo 45 minutos Sí Ahí hay como unos crisis Hay cosas Ponte tú, no sé Que yo no estoy de acuerdo Con Viña Por ejemplo Illapu a las 5 de la mañana Prácticamente cantando Creo que es una falta De respeto absoluta Yo creo que tiene que ver Con el online El famoso minuto a minuto Sí, pero yo también siento Que hay una cosa También como país Una cosa cultural Que debemos manejar mejor Es algo que No podemos saltar Eso No lo podemos pasar por alto Creo que no es posible Quique Es verdad Hay que buscar Que hay un balance En lo nutritivo En términos de contenido Es verdad Buen debate Buen debate Estamos generando Vamos Creo que muchos artistas Creo que demasiado número Para una noche Quique Tenemos una sorpresa Alguien que te quiere Muchísimo No, hasta una sorpresa bonita Te va a llegar al corazón Quise estar presente hoy En la culpa de la noche Mira Quiero ver Hermano mío Un gusto saludarte por aquí Y darte esta sorpresa En el programa Me preguntaron Que cuente alguna anécdota Acerca de nosotros Y bueno Para mí lo más destacable Es que nosotros Tenemos 10 años De diferencia Y eso no nos ha dificultado Para nada Nuestra relación Como hermanos En el ámbito laboral También trabajamos juntos Ha sido un gusto Ha sido un gusto Compartir este último tiempo Trabajando en familia Compartiendo la música Y nada Y gracias a ti también Por hacerme parte De tu talento Y de tu día a día Y de todos los sueños Que estamos proyectando Para el futuro Con la música Y con nuestros niños también Trabajando con mi mamá Y bueno Feliz de saludarte Por aquí Y expresarte mi admiración Y mi cariño Te quiero mucho hermano ¡Qué linda! Emocionó Mi hermana Lo máximo Mi única hermana Solo somos dos Oye y se llama Talula ¿Qué significa? Se llama Talula No Mi hermana Se llama Italia Pero Mi papá Eligió ese nombre Para ella Y en el tiempo Ella Mi misma mamá Empezó a decirle Talula Creo Algo así Y quedó por Talula Y después A ella le gustó Talula Y después vimos Que Talula Efectivamente era un nombre Y que en Jamaica Habían muchas mujeres Que se llamaban Talula ¿Y por qué te emociona Este saludo? ¿Por qué esta relación Tan linda con tu hermana? Mira Porque mi hermana Es mi socia Nosotros trabajamos juntos Ya tiene su propia carrera Pueden descubrir Síganla en Spotify Tiene un disco Que sacó Se llama Mujer Es increíble Son temáticas Desde este tiempo Planteadas para la mujer En música reggae Escúchenla ¿En reggae? Mujer Talula negra En Spotify Talula negra Trabajamos juntos Somos socios En el día a día Estamos constantemente trabajando Nos esmeramos por Por hacer un trabajo Que sea integral Que sea nutritivo Para el público Lograr ser independientes Movernos con Movernos con libertad Pero también De manera Cuerda Y que se pueda sostener En el tiempo Trabajamos mucho Es mi hermana Mi principal apoyo ¿Qué tan cómplices Son Kike? Por ejemplo Ella es crítica De tu arte Mi hermano es cantante Y también escribe canciones Y hablamos muchas veces La primera consulta Que nos hacemos Cuando tenemos Algún trabajo nuevo Es entre nosotros Mira, hice esta canción ¿Qué te parece Este tipo? No sé ¿Qué te parece ser canciones En este tipo de onda? Etcétera ¿No? O grabar con tal músico Mira, traemos este para acá Y todo Somos socios Somos compadres Y nos movemos Y estamos con nuestra Con nuestra empresa Con nuestro emprendimiento Que es Cosas Buenas Producciones Donde hacemos discos Y donde ayudamos A otros colegas Músicos también Y puras cosas buenas Relacionados al reggae Y puras cosas buenas Como dices Oye, tengo también Un saludo para Cristian Fernando Garcés Aguirre Alias Andrés de León ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ese es el que paga El que paga las cuentas Ya vamos a hablar de eso Pero también te tenemos Un saludo muy especial Pon atención Vamos, veamos aquí ¿Qué pasó? Primito, me encargaron Que te dedicara unas palabras Y en serio Desde el fondo de mi corazón Tampoco me cuesta Mucho expresarme sobre ti Te deseo lo mejor del mundo Para ti Y para tu familia Que vengan muchos más éxitos De los que ya tienes Y para despedirme Me dijeron Que tenía que contar Una anécdota Pero yo no sé Si el caso será tan anécdota En caso a ti te pareció gracioso Una vez cuando estaba Y atendiendo el videoclub De mi papá en Parral Alguien te llamó por teléfono Y te amenazó ¿Sentiste miedo? ¿No querías salir a la calle? Bueno, ahora aprovecho De decir que fui yo Besos a todos Chau, chau ¿Te hicieron una broma? Mira tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú no sabías? Bueno, Oscar es mi primo hermano Sí, claro Y al cual le tengo Un cariño extrañable A toda mi familia Somos muy unidos Así que un beso gigante Para él Desgraciado que está en contacto Lo que pasa es que A mí me dejaban Como era el mayor Me dejaban cuidando El videoclub de mi tío En Parral Entonces yo lo atendía Entonces yo me mandé Un embarrá Porque arrendé películas Y yo Me hacía el cinéfilo Y yo decía No, lleve esta Porque esta le da Y entonces llega una señora Para arrendar una película Para un niñito Y yo le pasé una película Que se llamaba El Gato Fritz No, olvídalo Yo no sabía Y era una película Para adultos ¿Qué? Una película porno Pero de monito Mentira Entonces yo le paso eso Mi tío me quería matar Y después estos empiezan Con el jueguito De hacer llamadas Amenazando Y yo no quería salir Me imagino Me van a pegar El papá de este niñito Y yo ya tenía como 15, 16 años Algo así Pobrecito Así que bueno Un planito Pero bueno El Gato Fritz El Gato Fritz Yo la vi No la busquen El Gato Fritz Le va a gustar Muy buena Pero no es para niños ¿Cómo es esto De Cristian Fernando Garcés Aguirre Pasar a Andrés de León Fernando Sí, pues Cristian Fernando Bueno, la verdad es que Tiene algo que ver Con Cristian Castro Sí, totalmente Lo que pasa es que Estaba en BMG El mismo sello Entonces estaba con Oscar Zalladera Que era el director Artístico de ese tiempo Y viene todo esto De Cristian Castro Muy fuerte Y yo ya tenía Incluso la carátula lista El diseño Con Cristian Tal cual Cristian Aseca Y me embarraron Yo me quería llamar Cristian Pero Te dijeron Paula Y entonces ¿Qué hacemos? Bueno, busquemos otro nombre Nos pusimos a alesiar Buscamos Imagínate lo que podía hacer eso Y a mí siempre me gustó El nombre Andrés Siempre encontré Que me habría gustado Llamarme Andrés Y el de León salió Como por un gancho Comercial Y al final Andrés de León Me gustas mucho más Que tu nombre original ¿Te gusta más Andrés de León? Sí, me gusta Andrés de León Muchas gracias Me encanta Oye, pero Helmut Nuestra voz en off Así es Es un poquito impertinente a veces No Y quiere meter la cuchara ahora Tiene dinámicas entretenidas Así que adelante Sí, porque no solo Andrés Es un artista que tiene un seudónimo Hay muchos artistas internacionales Que tienen otro nombre Entonces yo les voy leyendo Los nombres reales Y ustedes intenten adivinar De qué artista se trata ¿Ok? Ah, ok, ok Vamos a partir fácil Por ejemplo Elmer Figueroa Chayal Ah, Chayal Correcto Será fácil Ahí lo vamos Ahí, Pedro Vamos a corroborar Oye, pero Hace como 30 días Del... 30 años atrás Sí No, no 10 No, 30 Vamos con otro Venito Martínez Ah, no Este es Ricky Martin ¿Mentira? Ah, claro No ¿No? ¿No? Ah Vamos con una pista Venito Martínez Pista musical A ver O si no digan pasapalabra No es Ricky Martin Está sonando ahí La pista Bueno, no importa Cántala Ah, es que no me sé Ni una de él Pero es Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Es un hombre original Venito Martínez Es que nosotros no estamos Es que No me sé ni una de él Es que Gracias a mi hijo Otro ejemplo Perdona, no me quedo claro Ah, él Bad Bunny Bad Bunny, sí Ah, yo pensé que Era el conejo de la suerte No, pues Es como el artista Bad Bunny Por ejemplo Ella Estefany Joan Angelina Garmonata Ah, no Ay, yo me acuerdo Garmonata Becky G No Lady Gaga No Lady Gaga Estefany Angelina Se cambió a Lady Gaga Tiene sangre italiana Vamos con el siguiente Por ejemplo ¿Quién es Ramón Ayala? Ramón Ayala Tu abuelo No sé Jugador de la Chile De los 70 Una cosa así Tura El abuelito Tura No, mentira Daddy Yankee Daddy Yankee Correcto Ramón Ayala Ramón Ayala Pero no llego hasta el menos 8 Si se llama Ramón Ayala Esta es fácil Enrique Martín Ahí seguimos Enrique Martín Enrique Martín Enrique Martín Enrique Martín Se llama Enrique Enrique, como ustedes Así es Se podría haber llamado Kiki Martín Sí Como tú José Álvaro Osorio José Osorio José Álvaro Osorio José Álvaro Osorio Pista, pista, pista Pista, pista Pucha que soy muy malo con las canciones Ay yo Te apuesto que en las casas Deán estar googleando Sin googlear Sin googlear gente No hay trampa Yo el teléfono lo tengo ahí Ya no sé Tío J Balvin José Álvaro Osorio J Balvin J Balvin Es como el de los reggaetoneros Que conserva un poco la música Tiene buena esencia Juan Luis Londoño Arias Juan Uy, ¿quién es él? Juan Luis Guerra Juan Luis Londoño Arias Ahí está sonando Maluma Feliz a los cuatro Feliz a los cuatro Vamos a ser feliz Farroh Bulsara ¿Farroh? ¿Será Farruko? No No Oye, pero bien André Díaz Freddy Mercury Correcto ¿Quién? Freddy Mercury Te da razón, qué bruto Farroh Bulsara Nació en San Silvio ¿Hay más? ¿Hay más? Sí, por supuesto Tenemos... Qué buena canción Espérate, espérate Súbela Y dice ¿Vieron la película? No Todavía no Voy a mi rap Soy muy buena La interpretación del actor principal Ganó premio Ganó el Golden Globes Oye La mejor canción del mundo mundial Es Poemias Rap Sí, la rap ¿Sí? Él es Poemias Mínia sería Onika Tania Maraj Becky G No lo he hecho tan nunca Onika Tania Maraj Niki Minach Correcto Están soplando No ¿Quién es María Guadalupe Araujo Young? Becky G María Guadalupe Araujo Young Ana Gabriel Correcto Ana Gabriel Y es Gabi ¿Tiene sangre asiática? No estoy leyendo nada Alberto Aguilera Balaves Bueno, él sí es el señor Juan Gabriel Ese es Juan Gabriel Correcto Reginald Kenneth Dwight Uy, ese es Reginald Kenneth Dwight Becky G Bibi King Reginald Kenneth Dwight No ese Elton John Sí, Elton John Correcto No Denise Laval Nicole Correcto, Nicole Ricardo Toro Vamos a ganar un premio Ricardo Toro es el... Bye Richard Bye Richard Es el good part ¿Tu cariño se me va? Armando López Armando Casas Armando Manzanero Armando Manzanero Armando López Armando Casas No, no, no Armando Mesa Armando... Mamita que tu estas buena ¿Quién es? Mamita que tu estas buena Entonces Pitbull Pitbull, correcto Armando López No pica nada Y este René Juan Pérez René Juan Pérez Residente pues Residente de calle 13 Correcto Ya Cristian Fernando García Aguirre Está Yo la verdad que me llamo Quique Neira A mí mi nombre artístico Me lo puso mi abuelo ¿Tu abuelo? Claro porque Cuando yo nací Mi abuelo se llamaba Enrique Neira Y mi papá También se llama Enrique Neira Enrique Segundo Se llama mi papá De hecho Que mi papá es el primogénito Y yo soy el primero De los nietos hombres Y mi abuelo Dice mi mamá Que como a la semana De yo nacido Mi abuelo nos juntó Y dijo bueno A mí me dicen Kiko A mi abuelo le decían el Kiko ¿Qué? A mi abuelo le decían Kiko Ah ya No No, no, no Basta gente No, no, no Te fuiste para otro lado No, yo no he hecho nada Oye atención Vamos a agarrar las guitarras ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, eso ¿Cómo terminó? Y mi abuelo El abuelo le puso el nombre Me puso Dice que para Como mi papá era el Enrique Que en todos lados Le dicen Enrique a mi papá Mi abuelo era el Kiko Neira Y mi abuelo dice ya Al niño pónganle Kike Y así los tres teníamos Nombres distintos Ah, de Kiko Kike Y desde ahí Desde ahí que para adelante Siempre fui Kike Nunca nadie me dijo Kike Que habla con el Kiko Que habla con el Kike Y a la hora de buscar Un nombre artístico Nunca me Nunca me puse Ya era Kike Ya tenía el nombre No, está buenísimo Ya, vamos a guitarrear un poco Con Kuka ¿Cuál es la canción? Y llegaste tú Partamos con esa Bueno Y después vamos a ir revisando Este EP ¿Sabe usted lo que es un EP? Un Extender Play Esa Guau ¿Qué tal? Porque acá hay una Hay varias versiones De artistas conocidos Pero que están reversionadas Por el Kike Y que están muy buenas En onda de Enrique Sí, sí, sí Claro Ok Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti Yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Na, 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 na Se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me enamoré! Oye, y esa canción He escuchado que esa canción Es para un niño, no para un bebé ¿Verdad? Mira, esa canción Y llegaste tú Tiene diferentes lecturas Es una canción súper abierta De un amor más general Incluso Escuché también de los compositores Que son sin bandera Que también había una mirada Un tanto quizás hacia Dios Claro, hacia el espiritual Una cosa más espiritual Se siente, ¿eh? A cada uno se llega de manera diferente Y es muy lindo O sea, de hecho a mí me lo han pedido mucho Para entrar a la iglesia ¿Para entrar a la iglesia? ¿En serio? ¿Para los matrimonios? En serio, para los matrimonios Que esta es la canción Que a mí y yo lo conocí O esta es la canción Cuando llegó mi hijo Y me encanta esta canción O sea, tiene Eso es lo lindo De la música Es una gran canción Eso es lo lindo Que tú puedes ser parte De la vida de las personas Con tu música Acompañarlos en diferentes momentos Y la gente lo puede identificar ¿Sabes qué es súper bonito? La otra vez Estuvo el Beto Cuevas acá Y yo por ejemplo Tengo un tema con la canción El duelo Con la Eli Guerra El unplugged Y me pregunta a mí Bueno, pero ¿cuál es la interpretación Que tú le das? Yo le cuento No, voy a contarlo ahora Porque es muy largo Y después cuando se acaba el programa Él me dice Ven ¿Y nos fuimos para el oscuro? ¡No! ¡Wow! Tipo reality Nos fuimos para el oscuro Y le dice Yo te voy a contar ¿Cuál es? Yo te voy a contarte Yo te voy a contarte ¿Cuál es la inspiración de esa canción? Y casi me morí ¿Y nada que ver? ¿Y nada que era lo que tú pensabas? No No, él se inspiró en otra situación Que era completamente opuesto No puedo creerlo Que no me lo habías contado Ya después de lo curito No lo puedo decir al aire Es muy bonito eso De que la gente Le dé su propia interpretación Absoluto Claro Claro que esa es parte De la magia de la música Sí, pues Quique, por favor Sentimiento original Ah Por favor Una de mis composiciones Más famosas Por cierto Por favor Y después vamos a ir al EP ¿Qué es un EP? Un extender play Así que lo aprendimos ahora Canción que le escribí a mi hijo Que hoy día tiene 22 El mayor Ay, qué hermoso Y qué músico Baltasar Baltasar Y qué músico Bajito Grande, Balta Dice Sabes que es verdad Sabes que el amor existe Y sabes que es verdad El sentimiento original Sí Tú sabes que es verdad Sí Tú lo sabes bien Sabes que es verdad Lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Yo quiero escapar contigo A algún lugar Lugar muy especial Donde todo no No sea tan gris Ni típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y honesto Y honesto Veré el mundo desde un plano espiritual Sí Ahora solo busco un amor Verdadero Mis errores Ya los tuve que pagar Porque sabes que es verdad Sabes que el amor existe Sabes que es verdad Sí El sentimiento original Well, well, well Sabes que es verdad Sí Tú lo sabes bien Sabes que es verdad Bravo Lo sabes Lo sabes Lo sabes Un momento Yo quiero pedir una canción de acá Quiero pedir una canción de acá Antes de ir con ese video Porque Qué hermoso estar con ustedes Lo que pasa es que este Extender Play Es una Hay una reversión de canciones De Luis Miguel Hice versiones De canciones famosas Una de Luis Miguel Que nos dejó pagando Para el festival Ahí viene Que a este punto Es uno de mis más recientes éxitos Que es esta versión de Luis Miguel A ver A ver Me ha ido muy bien Me ha ido muy bien A la gente le encantó Luis Miguel en reggae Vamos a hacer una versión Muy buena Dice Precisamente ahora Que tú ya te has ido Cántala pues Vamos Me han dicho que has estado Engañándome Vamos, André ¿Por qué de pronto Tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar? Disculpándote Si ellos se están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Que de pronto tienes Ya se me olvidó la letra No, no, no Vamos, y que rabia el coro Y culpable Y culpable o no Eso, gracias Está bien, Katy Que lo puedo hacer ya Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Convénceme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Y hay otra Tremenda mezcla Muy buena esta canción Chao, hola Mauta Vamos a hacer esto con las dos Yo también la canto en vivo esta canción Hay una Hay otra que lo estábamos cantando antes ¿Se acuerda cuando antes salía al aire? Pensando en ti Que es una canción Muy romántica Y se la saben los dos Claro, otra canción Que yo hice en el 2003 Cuando yo lancé mi carrera en el solitario Y que volví a grabar para este disco Con una nueva versión Dicen los hombros Suena bien Está buenísimo Ha sido un éxito esto Ya vamos a ir compensando en ti Para que la gente se quede con las ganas Pero Hielmo tiene un video que presentar Nosotros sabemos que Quique no quiere ir a la guerra Pero una vez estuvo a punto ¿Cómo así? Te voy a ver lo que pasa en vivo con esta canción ¿Cómo así? Hielmo te voy a hacer una pura advertencia No, no estoy quieto No, estoy quieto Mira, vamos a ver el video A ver Oye, mariconado ¿Cómo tiráis de eso? Hielmo, come here ¿Qué mariconado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tiene el tema que nos convoca? Ay, espérate ¿Queréis saber sobre la música en internet? ¿Qué pensáis de eso? Que la gente baje a discos gratis por internet ¿Sabéis que la postura de la SCD? No es muy amable la postura de la SCD ¿Por qué? Está equivocado, ¿viste? Pero esa no es la postura de la SCD Pero si yo hice los documentos del gobierno El proyecto de ley también que envió El proyecto de ley también que envió Pero el proyecto no es de SCD Como el proyecto de la mesa de diálogo Pero espérate Hay algo que no ¿Por qué no lo quisieron mostrar entero? No No sé ¿Qué cosa? No, porque no le gustó No le gustó Es que no sé Mira ¿Por qué te agarraste con el tipo? ¿Qué fue lo que pasó? Yo por esos días Eso voy a pasar hace como 10 años ya Yo no me acordaba ¿Alguna vez estás enojado? Pero Andrés Claro, o sea De hecho Andrés me defendió en aquella oportunidad Por el primero Fue Y debo decírtelo Andresito Nunca te lo agradecí Fue de las pocas personas De los pocos colegas Que salieron a empatizar un poco No a justificarme Pero a empatizar en el fondo De que por una salida de madre Porque la gente me crucificó en aquella época Y me hicieron mierda Yo estaba pasando por un pésimo momento Creo que es evidente Mi reacción habla definitivamente De que yo no estaba muy bien Me estaban pasando varias cosas en lo personal Que me tenían bastante mal Y me toca esta situación Como suele ser Se me da este escenario como Ideal para que me pasara algo así Me he ido expuesto Que lo pasé pésimo Me crucificaron un montón Andrés fue uno de los pocos colegas músicos Que salió en defensa mía Y nunca te lo agradecí No se enoja Es lo más pacífico que hay Yo soy bien buena onda Pero ese día Tenía varias situaciones En mi vida personal Que me tenían bastante mal Y te provocaron igual Sí, me provocaron Pero sí debo decir una cosa Que demostré ser El mejor gancho de izquierda Del rock chileno Eso sí ¿Qué? ¿Y fue el primer gancho? El primer combo que No, no quise No, yo lo pienso ahora Y en el momento Yo debo haber decidido Golpearlo así Yo ni siquiera soy muy famoso Nunca fui muy famoso Por ser peleador Oye Kike Pero te haría mucho el ataque que lo viéramos Dimes honestamente Si no, no lo podemos No lo podemos ¿Qué cosa? El gancho El mejor gancho Ya, ya, ya 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 Porque fue el gancho El gancho izquierdo Y después la patada Yo nunca fui muy peleador Si eso es lo más extraño Nunca he sido un gallo bueno Para andarme agarrando Un día de furia Pero fue un día malo Claro, tenía yo en mi vida personal Bastantes problemas en esos mismos días Y me to... Estuve en el lugar Menos indicado En el momento justo ¿Y se arreglaron? Hicieron protección Porque si te fijas yo estaba solo No andaba acompañando a nadie ¿Y se arreglaron después? ¿De alguna forma? Eh, mira Yo le mandé un mail a este cumpa Para pedirle disculpas Ah, bueno Y le dije, weón Así como esta weá se viralizó Creo que en el mail decía algo así como Podríamos juntarnos para Tomarnos un café Para que aprendas a ver Y viralizar el video En el que nos ponemos en la buena Porque también es un buen ejemplo Ya que tanta gente va a ver Dios esta weá Sí A lo mejor sería bueno Hacer Pero te contesto Hacer las pases también Y realizarlo así Para que ver que en realidad Todo se puede solucionar Incluso cosas graves Pero nunca tuve No te contestaron No, nunca Bueno, pero tuviste la intención Tuviste la intención Pero Andrés te sentió Ya fue ya Andrés fue de los pocos colegas Que en aquel momento Que me hicieron bolsa Muchos me retiraron Dijeron que hasta ahí Estaba mi carrera Esa onda Sí, mucho Mucha mala onda Pero Andrés salió Fue uno de los pocos colegas Que me apoyó Y me apoyó en el sentido De decir, bueno Es una persona también Sí Y nunca te lo dije Nunca te lo agradecí Andrés Es que ya Yo conozco tu carrera Y te conozco también Como persona Y siento que no Por una situación así No se puede crucificar No, y además que hoy Es muy fácil Con las redes sociales Es tan fácil Que vean una imagen tuya Una simple foto Un simple video Y juzguen sin entender Cómo es una persona normal Con problemas como todos Ahora me lo tomo Con mucho humor Me lo tomo con mucho humor Porque ya está Es algo Pero en ese momento Yo sufrí mucho Con esta situación Fue una situación Súper triste para mí Porque yo ya No lo estaba pasando bien En mi vida personal Tenía muchos problemas En términos personales Entonces sumé esto Y realmente mi vida Está muy triste Mi realidad Pero no es la situación De ahora Porque proyectas Una energía tan rica Que queremos seguir cantando Es que cuando uno Sobrevive a momentos difíciles A pruebas difíciles Es porque te quedan Misiones por cumplir aún Oye, vamos a cantar Entonces la del Extended Play Y después volvemos Porque nos vamos a ir a la pausa Ay que te sale lindo Extended Play Me gustó eso Pensando en ti Los dos Buenísima Esta canción Me trae tantos recuerdos Más que nada Yo te prometo Ay, esta canción Voy a llorar Llega nomás que a ti Amor, amor 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 Yo te quiero Yo estoy Pensando en ti Pensando en ti Y ese ángel que yo Concí Yo estoy Pensando en ti Pensando en ti Quiero que sepas Es que caí Es que caí En amor 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 Vamos a hacer una pausa Nosotros nos quedamos aquí cantando Y ya regresamos Síganos Pensando en ti Pensando en ti Yo estoy Yo estoy pensando en ti Yo estoy pensando en ti Lo estamos pasando Impactante Eso se trata Estamos pasando chancho En no culpar Vamos a seguir cantando Es verdad Esto continúa Pero ahora Querido Andrés de León Alguien muy importante Para ti Quiso estar presente Y te envió este video Así que presta mucha atención Porque te va a emocionar Soy Patricio Garcés Y quiero mandar un gran saludo A mi hermano Andrés de León A quien amo mucho Y quiero contar una anécdota Una vez nos quedamos solos en casa Y estábamos jugando a las luchas Y resulta que me piqué demasiado Y mi hermano sale corriendo De acuerdo Entra a la pieza de mis papás Y yo ya iba con el pie en el aire Rompí la puerta Quedé colgando en la puerta Con un tremendo hoyo en la puerta Mi hermano entro muerto de la risa Lo gracioso fue Que después como muy lindos hermanos Juntamos todos los pedacitos de la puerta Nos pegamos Pintamos la puerta Fue una obra de arte En serio Jurábamos de guata que no Nos iban a pillar nuestros padres Y apenas llegaron Lo primero que miraron fue la puerta Y nos cacharon al tiro Un besote hermano te adoro ¡Biennotable! ¡Biennotable! Oye André Pero tú tienes una familia de artistas también Somos todos Todos picados al arte Porque él estuvo en rojo Sí, pues él salió Creo que fue tercero En la tercera generación de rojo Y también tu primo Miguel Miguel salió segundo En la segunda generación Hoy todos están en toro ¿Y el peinete a Garcés? El peinete a Garcés Y dije No, no tiene nada que ver con mi familia No, no, no ¿Por qué esa rama? Oye, pero qué divertido pegarle una patada a la puerta Pero que entretenía la historia Mi formación de niño Fue el karate Aunque ustedes no lo crean ¿Ah, sí? Ah, llegaste a cinturón de... Cinturón negro, señor Cinturón negro, ¿quién? ¡Ay, qué miedo! Pórtate bien, pórtate bien Mira, aquí, que alguien te dio ayuda No, pero tú sabes que es todo lo contrario No me haces hipatizar Se vuelve mucho más pacífico No he peleado nunca en la vida De esto no me gusta Me pongo muy nervioso con las peleas El tema es que en la casa donde yo vivía Estaba el dojo O sea, el lugar de práctica Que habían tonfas, katanas, sai, etcétera Luchacu Todo para entrenar Todo lo que había para entrenar Y ese era nuestro patio de juegos Puta, claro Entonces la nana que nos cuidaba Se moría porque sacábamos Imagínate sacar katanas con tu hermano jugando O sea, yo no sé cómo nos matamos Un tipo de espada Espada Sí, la katana es la espada samurai, digamos Yo no sé, gracias... Que no pasó nada Que no pasó nada Que no pasó nada Nunca pasó algo tan grave Porque es peligroso Esto que pasó de romper la puerta es una anécdota Pero podría haber pasado algo bastante peor Pero se explica en lo que tú estás contando Se explica por qué pasó con la patada por la puerta No, la técnica impresionante No, no sé de técnica Si eran los dos Mi hermano, de hecho, fue campeón de Chile No te puedo creer Y era parte de la selección de Chile también De... En otra categoría De artes marciales, sí Buenísima Teníamos la federación Pero ya colgué el kimono hace como 20 años Pero buena complicidad Porque después los dos armaron la puerta Pero sabes que es súper bueno Porque te ayuda a... Lo solucionaron bien La filosofía japonesa Te ayuda a... Sí, a nivelar y equilibrar mucho Oye, vamos a... ¿Cómo me dicen que se acaba el programa? Se acaba, pero... Pero yo... Pero no, no faltó lo de los pitos ¿Qué? Pero después del programa No, después de lo oscurito Cuando me tocó lo de los pitos Pero, pero, pero a mí me gustaba esa sección Era la última Que la tir, que la tir es Helmut No, era una doctoría No, dale, dale, dale No, era lo de mitificar mitos de la marihuana Ya, dale A ver Por ejemplo, era si la marihuana afecta la memoria ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo les voy a dar una serie de palabras Ustedes tienen que irlos recordando Como en pasapalabra Ya, ya, ya Partimos por el Quique Hacia la derecha Estoy siendo víctima de bullying No, no, no Hacia el... Hacia a favor de las amanecidas del reloj Ya Quique, Andrés, Katy Que me puse nerviosa ya, rápido Por ejemplo, primera palabra Pito Quique, Pito Pito, ¿qué? Pito Andrés, Moledor Moledor Pito, Moledor, tiene que decir Siguiendo la cadena, ¿ok? Oye, nunca ha jugado Pasapalabra Pito, Moledor Cogollo, Katy Pito, Moledor, Cogollo Bajón Pito, Moledor, Cogollo, Bajón Pálida Pito, Moledor, Cogollo, Bajón, Pálida Mano Pito, Moledor, Cogollo, Bajón, Bajón, Bajón Pasapalabra No, no, me pongo nerviosa, no puedo Otro, otro, otro Pito, Moledor, ya, otro Otro, otro ¿La marihuana afecta la rapidez mental? Ay, no Vamos a ver Si un gramo te sirve para dos pitos Y un dealer te vende a 10 lucas el gramo Pero te ofrezco un 25% de descuento Si compras sobre los 50 mil pesos ¿Cuántos pitos te armas con 80 lucas? Quique, ¿tú sabes? No, yo prefiero cultivar Ah, muy bien, esa era la respuesta Otra, otra La rapidez mental del Quique, muy bien ¿Hay algo más? Estuve entretenido, pero perdí No, lo otro era como, ¿con qué político le gustaría fumarse uno? ¿O con quién no darían por ningún motivo para los invitados? ¿Con qué político te gustaría fumarte un pitito? Escucha ¿Y con cuál por ningún motivo? Yo francamente creo que la marihuana se usó históricamente para llevar a la reflexión a las tribus Era un medicamento social para generar diálogo e introspección Así las tribus y los clanes podían observar en qué zonas de su relación grupal Habían fallas y había que mejorar Yo creo que la sociedad chilena podría fumar más marihuana Para poder ser más objetivos Condenar de manera... Para poder condenar de manera más tajante y más definitiva Como no lo hace cierto sector de la derecha chilena Los crímenes de lesa humanidad que hubieron Contra tantos chilenos compatriotas en la época de la dictadura Serviría para eso, por ejemplo Para poner en el real contexto y en el real valor la vida humana ¿Cómo es posible que después de tantos años del asesinato Por ejemplo, de un músico, un artista como Víctor Jara Todavía no se condene categóricamente De manera amplia por toda la sociedad chilena Para que ese tipo de eventos no vuelvan a ocurrir ¿Cómo es posible que todavía no lleguemos ahí? Reflexión, la marihuana ayuda a la reflexión Las sociedades antiguas lo hicieron Podríamos hacerlo también Y la derecha chilena podría tomarse un poco de ahí No obstante, la izquierda también podría hacerlo Para mejorar muchas cosas que tienen Listo, manso Que corra entonces Oye, Andrés Se mandó... Gran speech Ya Nos despedimos Este es el último disco de Andrés de León El adelanto El último adelanto de mi disco De mi nueva producción que se llama Aún Va a estar muy pronto Yo creo que por ahí en marzo Y va a salir a todas las redes sociales Felicitaciones Andrés Y estamos con los minutos justos Despidámonos con la canción Quiero ¿Puede ser? Por supuesto Y agradecer por supuesto Gracias Kike Gracias a Andrés Enchufe la guitarra Enchufe la guitarra Yo quiero ser el guardián Que cuida tus sueños Y tu despertar Basta con tu mirar Para enloquecer Y hacerme volar Dices que es muy pronto Lo tienes que pensar Pero mi corazón Ya no fue de esperar Conmigo Quiero vivir abarrado a tu cuerpo Déjame estar enganchado a tu amor Quisiera estar en todos tus recuerdos Déjame estar solo amada Ay, qué lindo Gracias